Hoy en día, el mejor aliado para transmitir tus experiencias más intensas es, sin ninguna duda, el uso de una cámara subjetiva. Con ella, los que disfrutamos de los deportes outdoor, podemos captar los momentos más emocionantes de nuestras aventuras de forma sencilla. Las cámaras de acción son nuestros ojos, captan lo que vemos y lo que experimentamos. Muchas veces cuesta describir lo que uno siente, así que lo mejor es mostrar las mejores imágenes de nuestras hazañas para hacernos entender. Y ahora, además, lo podemos editar y compartir de una forma rápida y ágil, sin la necesidad de ser un experto. Lo vivimos, lo editamos y lo compartimos, rápido e instantáneo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!